El Asteclima que se celebra a partir del 23 de septiembre hasta el 2 de octubre y en el que Abanto y Ciervana se suma a esta iniciativa una vez más. Como decía, es una celebración que se desarrollará en todo Euskadi y que Abanto y Ciervana señala de manera especial esta fecha. Asteclima, como todas y todos entendemos, la semana del clima y de la energía en Euskadi, es decir, muchos de los municipios lo celebraremos, como bien decía, de manera importante con el objetivo de poner en la agenda ciudadana el reto de la transición energética y climática. Queremos trabajar, queremos sensibilizar, queremos aportar conjuntamente con nuestros vecinos y vecinas de Abanto y Ciervana en este reto tan importante. Y vamos a realizar en particular un programa de actividades que se concentran en el sábado, día 1 de octubre, con previsión de buen tiempo, de lo cual nos alegramos, aunque tampoco nos entristeceríamos si lloviese, dadas las circunstancias. Esto va de cambio climático. Y las actividades, su título es muy onomatopéyico, se llama Taller de Reciclaje Traca Matraca, la primera, que se va a realizar en el barrio de Cotarro, en la plaza Olairgorri, en un horario de mediodía, de 12 a 13 horas, que coincide además con las fiestas de Cotarro. Y que por la tarde se trasladará a la plaza emparancha de las carreras, en horario de tarde, como digo, de seis y media a siete y media. La actividad es talleres de reciclaje traca matraca, lo de matraca creo que es suficientemente claro. Se trata de una actividad que junta la música con el reciclaje, la creatividad y la imaginación, donde, por ejemplo, las tapas de mayonesa tienen carácter jotero, habrá cubos llenos de ritmos africanos y tubos de los que emanarán melodías contagiosas. En definitiva, nuestros residuos cotidianos van a dar vida a instrumentos insólitos, hechos con materiales de reciclaje, de residuos que jamás creeríamos que podían sonar. La segunda actividad también se denomina matraca, en este caso matraca manontropo, que es original, desde luego. Esta actividad consiste en un espectáculo familiar, interactivo y participativo, donde se junta la música y el teatro para dar vida a estos instrumentos insólitos sobre los que erradican, digamos, en qué consisten estas dos actividades. Esta va a tener lugar en las carreras, en la Plaza Arichalde, en horario de tarde de 5 y media a 6 y 20 de la tarde. En caso de lluvia, ya hemos dicho que el pronóstico es bueno, se trasladarían ambas actividades al frontón de las carreras. Así que nada, pues solo nos queda animar a participar a todos nuestros vecinos y vecinas en esta iniciativa a favor del medio ambiente, del cambio climático y de la transición energética.